Yucatán habla claro inició una nueva etapa Para un equipo de fútbol y pues para que los niños no estén a oscuras entrenando Oye Aurora, ¿hace cuánto tiempo que ocurre este panorama? Ya tiene como, bueno, mi hijo va como hace tres años entonces y ya es bastantito Esta es una de las varias ciudadanas y ciudadanos que hoy expusieron su problema en Yucatán habla claro Y que de manera inmediata recibieron respuesta Es como la unidad que tengo a mis espaldas, la 418 del umbral público Pues ahorita saliendo pues ya tiene tarea para hacer de aquí a la noche, ¿no? Toda la noche va a estar atendiendo todos los reportes que recibimos el día de hoy Yucatán habla claro que se transmite por 98.5 La Comadre De 6 de la tarde a 7 de la noche se ha convertido en el puente Para que los problemas de la ciudadanía reciban respuesta inmediata Y bueno, una reestructuración completa del programa Yucatán habla claro Fuera de las cabinas de La Comadre, ahora más cercano a la gente Por supuesto hemos visto que nos estuvo acompañando las unidades Que van a estar atendiendo todos y cada uno de los reportes que nos han estado llegando A lo largo de la hora Y bueno, por supuesto, eso se ve reflejado aquí En estos reportes que diariamente o cada lunes, miércoles y viernes estamos atendiendo Desde ahora, Yucatán habla claro dejará la cabina para estar más cerca de la sociedad Y para iniciar con el pie derecho Hoy se contó con una unidad de alumbrado público del Ayuntamiento de Mérida Estoy muy agradecido por ser el primero en venir a estrenar esta nueva modalidad Del programa Yucatán habla claro Un programa que es muy importante para nosotros porque conocemos las demandas ciudadanas Todos esos reportes que muchas veces no tenemos acceso directo Porque no tenemos supervisores para toda la ciudad Pues qué mejor que los ciudadanos sean nuestros supervisores De esta manera, este espacio radiofónico del Grupo CIPSE Continúa demostrando que el apoyo a la ciudadanía sigue siendo su principal objetivo